¿Cuál es el libro más antiguo del Antiguo Testamento? El libro más antiguo en cuanto a temática probablemente sea Job, ¿verdad? Que representa una época similar a la de Abraham. El libro más antiguo en ser escrito tuvo que haber sido el Pentateuco, que son los libros que escribió Moisés en el siglo XV antes de Cristo. Entonces, como físicamente escrito, hay gente que ha dicho que Moisés mismo escribió Job. Pero yo diría que el Pentateuco es el libro más antiguo de todo el Antiguo Testamento, pero el tema es el libro de Job, ese es el más antiguo.